Música 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 Maten al enemigo y recojan sus placas Yo trago una granada de funds Música Movimiento en la cocina Música 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 ganamos impetu ganamos impetu ganamos impetu guapo 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 busca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego de artillería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Suscríbete al canal! 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 Aeronade de reconocimiento enemiga en el aire. Juegos caidistas en el aire. Vuelo de coca espiritual para atacar a aeronaves enemigas. ¡Suscríbete al canal! huy avanza ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Baja confirmada! ¡Enemigos, a popa! ¡Bajo la torre! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Para acuerdos de una romana! ¡Para acuerdos de una romana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Combatieron bien ante la presión! ¡Esta victoria será recordada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video